¿Que una madre busque a los hijos que nunca atendió cuando se entera que le queda poco tiempo de vida? Yo creo que sí. Porque, pues, yo creo que para sentirse en paz de lo que hizo, ¿no? Por sí, sabiendo que va a morir. Los hijos la quieren perdonar, pues sí, pero pues si no, ¿qué puede hacer uno? Nada, dependiendo también ella cómo haya sido con ellos. Pues sí es válido, pero a veces hay mucho rencor. Ay, Dios, los comentarios están fuertes, lo anticipo y los voy a leer tal y cual llegan. No perdonan a su madre, ella se va a morir. Es lo que dijo de antemano, Maggie, yo pensé que esto estaba exagerado, aparentemente es así. Yo no daría un veredicto si no fuera que tuviera yo los análisis aquí y realmente, ¿no? Es la parte de un médico calificado, como puede ser un oncólogo, para poder decir realmente esto está sucediendo. Ahora, si es manipulación, pues no se vale. Y obviamente, y te lo tengo que decir con las palabras que son, Adriana, no podemos manipular ni debemos hacerlo. No me presto para ello. Y lo que decidan tus hijos, lo vamos a respetar. De antemano te lo digo. Ahora, necesito que pongan comentarios, por favor. Pedrito Lueva, ¿no estás listo? Hay un screenshot muy interesante del cual me acabo de enterar. Y es que hace algún tiempo, no sé cuándo fue, que nos escribió Norita Favela. Claro. ¿Cuánto tiempo hace de esto, Nora? Este, bueno, es un programa que veo. Septiembre 20. Sí, es un programa que veo que estos casos llegan a consultorio, Rocío. Mira, nada más. Claro, entonces, me gusta el espíritu social que tiene el programa y dije, claro, ojalá y se me haga poder ser parte de sumar a la vida, ¿no? Impactar a la vida de los panelistas. Y aquí estás. Y aquí estamos. Y mira, dice, hola, soy psicóloga y tanatóloga, veo el programa y el impacto tan positivo que genera, Rocío. Bueno, muchas gracias. Y todo el equipo y sus especialistas en los invitados. Es muy gratificante ver la importancia y oportunidad que dan a diferentes especialistas y sobre todo a la salud mental. Me gustaría mucho poder asistir y contribuir desde mi especialidad. Gracias por leerme. Y bueno, la especialidad de Nora, ahí lo dice, es tanatóloga. Claro. Así que aquí está y muchas gracias, bienvenida. Gracias. Para que vean público lo importante que son ustedes. Entonces, todos los comentarios los tomamos de forma positiva. Y les voy diciendo, los comentarios venenosos ni los tomamos en cuenta. Yo no me engancho con ese tipo de cosas. Ahora, hay otros comentarios que están fuertes hoy, pero vamos a pasarlos como va y como dice. No, me les haré. No, si él no quiere perdonar, no lo obliguen. Claro que no, no lo vamos a obligar. Tampoco pongan esa manipulación emocional de parte de los progenitores diciendo, ya me voy a morir. No, no lo estamos haciendo. Dice, no. Cada quien perdona a tiempo. Él no le debe absolutamente nada, nada a sus progenitores. La madre y el padre le debe todo a los hijos, los cuales no pidieron hacer. Dejen de romantizar perdones que se dan por manipulación emocional. Pensé que eran mejores que eso. Namela Sari, mira, lo voy a tomar de forma positiva porque somos mucho mejores de lo que tú crees. Y la verdad, si alguien respeta la manera de pensar de las personas que vienen aquí y siente una profunda admiración, es tu servidora. Así que, tan es así que pase tu comentario, ¿eh? Y que Dios te bendiga. En varios programas se ha dicho que padre o madre es quien cría, así es quien educa. Y esta señora no ha sido madre. Considero que este chico no pudo elegir qué o con quién vivir de niño y adolescente. Y ahora puede elegir no perdonarla. A mi parecer, está en su derecho que por lo menos hoy puede elegir el perdonar o no. Porque la señora, ahora que sabe que va a trascender, vuelve por remordimiento. La pregunta sería, si ella no supiera que va a irse, ¿los buscaría y les pediría perdón? ¿O solo lo hace por las circunstancias? Interesante. Muy buena pregunta y coincido contigo. Tete Sunshine, Rocío, estas heridas no se dañan con un... No se dan o no se curan, ¿será? Sí. A lo mejor quisiste poner curan. Claro, Tete, no se curan con un lo siento, por supuesto que no. Janet Torres, nadie es perfecto, todos tienen sus errores como para no pedir el perdón. Es una decisión, no algo mágico que se tenga que sentir. Rocío, muchas gracias. Carlos, Alondra, Talía, Karen y Alan García. Y muchos más que en un momento más vamos a seguir leyendo. Y pues sí, no vamos a manipular ni vamos a tratar de convencer a nadie. Simplemente mostramos la historia y obviamente trabajamos en ella, pero al final del día la decisión es individual, es personal, como la vida misma lo es. Vamos a conocer a Abel, el otro hijo de Adriana, hermano de Manuel. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Como hermano? ¿Como tu hijo? Es mi hermano, es mi hermano y yo lo quiero muchísimo. Hemos sido muy unidos, gracias a Dios, yo creo que los dos hemos salido adelante, los dos somos personas de bien. Pero y si la hiciste de papá a los cuatro años. Pues no, yo siento que no era mi responsabilidad. Por favor, mamá, la palabra madre te queda grande. Dejan de discutir, por favor, Manuel, respeto a mi vida. Vamos a conocer a Abel. No mereces ni mi respeto, de verdad. Por favor. Siempre me sentí solo, mi mamá nunca estuvo para nosotros, ni para mi hermano, ni para mí desde que éramos niños. Nos dejaba encerrados en la casa muchas horas y sin comida. Otras veces metí a la casa a muchos hombres para tomar y eso a mí me daba miedo. Ella nos dio un muy mal ejemplo, yo no la tolero ni me interesa su vida. Bueno, pues Abel es entrenador personal. Así es. Papá ya. Gracias a Dios. ¿Qué dices? De cuatro años tu nena. Mi nena se llama Camila, primero Dios. Y te vengo a relatar mi historia. Manuel, Manuel, mi vida, otra vez, miren, cuando yo digo respeten, es respetense a sí mismos. Son, para mí son excelentes seres humanos. Y de verdad son dignos de admiración y de mucho respeto. Entonces, cuando ustedes se expresan mal de alguien y más de su progenitora, una cosa es que no quieran tener nada que ver con ella por lo que haya sido. Sus razones tienen y son respetables. Y otra muy distinta, su comportamiento ante ella, porque no habla bien de ustedes. Y porque yo no quiero que ustedes salgan lastimados. Más lastimados, ¿correcto? Ella ya nos lastimó muchísimo. Ella ya nos lastimó desde que nos dejaba encerrados. Adriana, déjanos trabajar, por favor. No podemos llevar las cosas tan rápido como tú quieres, porque todo proceso requiere tiempo. Abel, miras hacia el cielo. ¿A quién buscas? No, no busco a nadie, sin embargo, siento una desesperación, porque imagínate, yo de chico, pues estar viendo tantas personas en mi casa, yo no tenía la idea. Imagínate, luego mi hermano llegaba conmigo, Rocío, y él, al momento de que yo estaba espantado, él llegaba y jugaba hasta que yo me dormía. Eso recuerdas, pero ¿qué recuerdas de tu mamá? ¿Me lo practicas después de este consejo? Claro que sí. Por favor, dos años de edad, aguas, aguas con las edades. A los cuatro ya puedes recordar, a los dos años yo pensé que no.